Jesús, así es. Mientras tú te pones tu mascarilla, yo me quito la mía. Y vamos a hablar del Perú, que se registran lamentablemente 43.045 fallecidos por COVID-19. El duelo se está dando de diversas maneras en nuestro país, ya que no hay velorios ni tampoco despedidas masivas. ¿Cómo se deben enfrentar estas pérdidas, los familiares y amigos? Vamos a conversar del tema con un especialista y también vamos a hablar del proceso de vacunación contra la COVID-19. Este continúa. Hoy vamos a tener en el programa el testimonio de un médico que tras permanecer en unidad de cuidados intensivos se logró recuperar y reincorporar luego a sus labores. Además, vamos a hablar desde Israel con un doctor sobre los destacados avances en el proceso de vacunación y el control de la epidemia en dicho país. Muy bien, de esta manera empieza Hablemos del COVID. Muy bien, ya lo había dicho en el inicio y vamos a conversar con un doctor que estuvo en la unidad de cuidados intensivos pero logró vencer a la enfermedad e incluso está reincorporado a sus labores como médico. Vamos a saludar desde Iquitos con Johnny Ramal Azayac, médico especialista en enfermedades infecciosas. Buenas tardes, bienvenido. Un placer, con mucho gusto de dar nuestras experiencias en lo que ha sido la lucha contra el COVID el año pasado y en esta segunda ola en el interior del país. Y cuéntanos, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue su caso y qué sintió? Y luego la experiencia en la unidad de cuidados intensivos. Mire, el año pasado el brote empezó a mediados de marzo, estuvimos en la lucha en marzo, abril, a comienzos de mayo. El número de casos que hubo en el hospital regional de Iquitos fue tanto que llegamos a tener 630 pacientes para un hospital que tiene 250 camas. Los pacientes estaban en los pasillos con mecedoras en una situación increíblemente difícil. En esas circunstancias nos contagiamos y por el apoyo del colegio médico nos derivan al hospital Revaliatis de Lima. Acá daba miedo de quedarse porque no teníamos ni oxígeno. Allá las facilidades eran muy diferentes. No llegamos a ser pacientes de la UCI. Sin embargo, sí estuvimos hospitalizados ahí en Villa Panamericana. Regresamos con mucho temor de volver a estar en contacto con pacientes de COVID. Sin embargo, ahora que tenemos el problema otra vez, no nos queda otra cosa que intentar cumplir con el deber. Allá acá el Estado implementó un hospital modular, se llama así, porque usted lo puede desarmar y llevar a otro lado si lo requiere. Que sí presta con muchas facilidades y la organización está bastante mejor. Hay módulos de 13 pacientes que tienen con médicos. Hay una de las cuidades intermedios donde estamos nosotros trabajando con pacientes delicados que podrían estar ya con educación a pase a UCI. La UCI del hospital regional ha aumentado de 8 camas a 22 camas. Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque si bien no hay el volumen de casos del año pasado, pero sí los casos graves sí son bastantes. Ahí le había dicho que hay 22 camas, pero hay varios en mi servicio, en mi intermedio. Hoy día hicimos como cinco interconsultas para que puedan pasar a cama. Sí, yo quiero saber sobre todo la experiencia de una persona que ha vivido esta enfermedad. Si bien no llegó a estar en la unidad de cuidados intensivos, usted estaba y su problema fue, por ejemplo, constantemente la dificultad al respirar. Cuéntanos un poco cuáles son, todo lo que podías sentir. Correcto. Yo empecé con una presentación un poco rara porque con el calor que hacía acá, regresando a casa, tomo un baño y sentí escalofríos. No es normal que con el calor que hace acá y con una ducha que el agua ni siquiera es muy fría, uno siente escalofríos. Ahí me di cuenta que ya estaba contagiado. Me desleí inmediatamente en el segundo piso de la casa para no contagiar a mis dos y mis niñas. Me empecé a sentir débil, inapetente. Un día intenté ir a trabajar, estaba viendo pacientes una tarde. Me sentí tan débil que recuerdo que le pedí a la licenciada que prepare una vía y una camilla para descansar. Le digo, señorita, necesito una... ¿Para qué paciente? Me pregunta ella. No, para mí, le digo. Y bueno, esa misma noche ya fui al hospital. Se gestionó el vuelo a la ciudad de Lima, estuve en Rebagliate. Ahí tuve unos parámetros que me preocuparon mucho porque, por ejemplo, bajó mi recuento de glóbulos blancos, mis linfocitos, a 3.45. Hay un criterio que menos de 800, un criterio de severidad. Las tomografías señalaban un compromiso del 50% de mis pulmones. Empecé a agitarme bastante, ya estaba con oxígeno, me cansaba de una manera increíble. El hecho de ir a los servicios, yo regresaba como si hubiera corrido una maratón de 42 kilómetros. Claro, muy difícil. No podía hablar, recargaba el celular para conversar con mi esposa, contarles cómo estoy a la familia. No podía, lo soltaba porque era como que cargaba una piedra enorme. Y afortunadamente, con el paso de los días, los parámetros fueron mejorando. Pero ese cansancio no lo podía superar. Tal es así cuando al alta voy a ir a continuar a reposo, todavía en Villa Panamericana no podía preparar mi maletita, con mi ropita que tenía ahí. Era una hazaña increíble poner un colo ahí y cerrar la maleta, era terrible. Eso me angustiaba. Pero por suerte me trasladaron sin ningún problema, incluso a la alta. El colegio médico nos dio facilidades para estar incluso después. Al momento de venir a la ciudad de Iquitos, todavía seguía con esa debilidad. Ya había pasado la parte más aguda y severa, pero seguía con ese cansancio tremendo. Lo he tenido que pedir a señoritas, que estaba en el avión de la FAO, que nos trajo acá personal de salud, que me pongan el equipaje arriba de él. Imagínate, eso es al revés, una cortesía que un varón hace por una dama, pero fue exactamente al revés. Y le pedía que me calen mi maletita, estaba todavía... Claro, no tenía fuerza para nada. No fue cobrido, ha sido bastante largo, pero bueno. Bueno, doctor, pero yo sobre todo lo que quiero destacar es que usted ha logrado vencer la enfermedad, ya se recuperó, ya ha sido vacunado con la primera dosis y está reincorporado a sus labores, pero también teniendo todo el cuidado necesario, porque hemos visto, hay casos de repente que no son muchos, pero puede haber una reinfección. Sí, mira, el junio del año pasado ya me reincorporé, un poco cansado todavía, pero ya, pero hace tiempo bajaron los casos. Esta vez ya estamos trabajando en el hospital modular, si hay una buena cantidad de casos, no como el año pasado, evidentemente los cuidados de la protección, de la ropa, el lavado de manos, las distancias, eso permanece. Y lo que sí ha venido a causar un impacto enorme y que nos da mucha tranquilidad es la vacuna que ya llegó al Perú. El día de ayer a Iquitos llegó un lote de 3.500 vacunas, han sido priorizadas este hospital, que es el hospital COVID, pero como deben distribuirse a toda la región, se han vacunado algo así como 740 y tanto personal de salud de acá al hospital. Queda una proporción menor, unos 300 y pico, que van a ser vacunados la próxima semana, porque llega un segundo lote entiendo el fin del domingo por la noche. Sí, doctor, yo quisiera que... La vacuna nos da una tremenda confianza definitivamente. A nivel de cómo uno no sabe cómo va a ir la enfermedad, hace lo que se debe hacer y ahí esperamos que evolucione bien, pero no la evoluciona física, no lo contrario. Yo creo que... La pregunta es qué hacer, las medidas de distancia social, de lavado de manos, se hacen, pero no es suficiente a la gente, a veces usted sabe que no obedece, no le gusta, y es normal, no se va a pasar a nada. Entonces, ¿qué es la única opción para realmente evitar este... de evolución en ese caso fatal? Es la vacuna. Doctor, yo estoy viendo una imagen, doctor, una imagen en la que sale usted con su esposa, que también es obstetra, ¿no? Tengo entendido. Mi esposa es personal de salud al hospital, trabaja en el departamento de Francia Enficiosas, ve la parte de Bellax y la transmisión vertical, y de hecho también estamos en primera línea, con otros pacientes que tienen COVID y están acá. Entonces, sí, tuvimos la fortuna que ayer, el día de ayer, ya tuvimos nuestra primera dosis, con mucha alegría, una tremenda alegría, no se imaginó. De que hayamos sido vacunados y tomamos la foto ahí para compartirlo, definitivamente, con mucha felicidad. Sí, estamos viendo lo que sería la cartilla de la primera vacunación, una persona como usted, doctor Johnny Ramal, que ha logrado vencer esta enfermedad, que lamentablemente no ha podido superar 43 mil peruanos, según las cifras dadas por el MinSA, pero sobre todo es importante el mensaje que se debe dar, no bajar la guardia, no dejar las medidas de bioseguridad, porque da la sensación que hay gente que cree que el virus no existe, o que si ya le dio, no se va a reinfectar. Es eso, es el mensaje que se debe dar a la población. Por eso estamos, por ejemplo, en Lima, en una medida extrema, de sobre todo restricción de la movilidad. Así es, y esto como el Iquitos ya lo calificaron del nivel más alto, también de riesgo ahora, hay limitaciones también de ese tipo. Algunas actividades económicas vitales se mantienen, claro que sí. El tema de la reinfección es posible, es presente. De hecho, hay casos, también uno podría tener a partir de la primera infección una reactivación. Hay última literatura que está saliendo que a partir de una primera reactivación uno puede tener después por una lenta replicación viral otro periodo de inflamatorio y está en la clínica otra vez, sin ser necesariamente de reinfección. Entonces, hay reactivación, hay reinfección también. Y acá está circulando, ya se probó la variante brasileña, que da más casos y definitivamente se nota una mayor proporción de personas que requieren uso. Esto ya nos habla de riesgo de vida. Por eso, en todo este entorno, la vacuna, caramba, llega como un regalo del cielo que permite al personal que esté en primera línea. Y en un primer momento en la población general disminuir ese riesgo de... Esta vacuna tiene una propiedad muy interesante que no protege a todos, pero lo que sí nos vibra es de la forma severa. Nos evita muertos en progresión de los cuidados intensivos. Muy bien, doctor. En ese sentido, el panorama es diferente. Yo me puedo informar, pero no voy a estar claro. Claro, claro. Eso yo creo que le da mucha tranquilidad y yo quiero que, sobre todo, felicitarlo porque usted continúa con la labor que lo apasiona, definitivamente, que es la medicina. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues saludamos al doctor Johnny Ramal, a Zayac Médico, especialista en enfermedades infecciosas desde Iquitos, que ya recibió la primera dosis de la vacuna. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a usted y bendiciones. A seguir cuidándonos todos. Así es, a seguir cuidándonos todos. Y vamos ahora a ver cómo sigue el proceso de vacunación en Iquitos. Elvis Noroña tiene toda la información. Adelante. Muchas gracias, colega. Muy buenas tardes. En estos precisos momentos estamos en el Hospital Regional de Loreto y aquí continúa esta gran jornada de vacunación contra la COVID-19. ¿Qué se está priorizando respecto a la aplicación de esta vacuna? Se está priorizando a aquellos profesionales de la salud que están en primera línea que atienden a pacientes con esta enfermedad. Y aquí vamos a observar que continúa esta importante jornada de vacunación contra la COVID-19. Licenciada Dersi Iglesias, quien es coordinadora general de estrategia sanitaria del Hospital Regional de Loreto, nos va a dar más detalles referente a este importante accionar. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí cubriendo las noticias de nuestro hospital regional que por decir la alegría de todos los compañeros que desde el día de ayer ya han sido vacunados en un total de 368 compañeros el día de ayer en horario de 8 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. El día de hoy también vamos a estar vacunando. Ya empezamos a las 8 de la mañana. No le puedo dar el dato todavía porque estamos iniciando. Y tenemos pues varias áreas. Ingresando desde la puerta principal que colina con el auditorio. Estamos haciendo primero el chequeo en la lista de registro del InfoRus que si los compañeros están en esta lista nominal van a ser vacunados. Esto viene siendo monitoreado, supervisado también por Contraloría, ¿verdad? Porque hay un padrón que se debe respetar. Correcto, Contraloría está desde el primer día que hicimos la recepción de las vacunas y hasta el día de hoy lo tenemos también. Ellos están viendo que nosotros cumplamos con la lista nominal de todos los convocados a recibir esta vacuna. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias. Lo ha explicado a la licenciada Dersi Iglesias. 368 vacunados es lo que ya se viene registrando hasta el momento respecto a la aplicación de estas vacunas. La licenciada Dashenka Ayala también es licenciada en enfermería del Hospital Regional de Loreto. ¿Qué ella nos va a contar esta experiencia porque ha perdido el año pasado a su esposo y también a su querido padre debido a esta pandemia, licenciada? Su abuelito. Su abuelito, perdón. Bueno, estamos aquí vacunando, este proceso de vacunación. Me pone un poco nostálgica porque cuántas personas hemos perdido el año pasado. Muchos profesionales, entre ellos mi esposo que estuvimos en primera línea batallando frente a este COVID. Y esta vacuna es una nueva esperanza para nosotros, una esperanza de vida que nos está dando para poder continuar y poder atender a nuestros pacientes. Importante su discurso, muy emotiva, pero hay que seguir adelante. Lo acaba de manifestar la licenciada Dashenka que ha perdido a su esposo durante la pandemia, a su querido abuelo durante la pandemia y las campañas de vacunación continúan en la ciudad de Iquitos contra la COVID-19. Esto es lo que se viene registrando en estos momentos en la ciudad de Iquitos, específicamente en el Hospital Regional de Loreto. Con esta información regresamos a Lima. Muy bien, es ahora de la tarde, gracias a Ivis Noroña de Iquitos, pero vamos a ver el número de peruanos de primera línea, los médicos, que se están ya vacunando. Estamos viendo las imágenes y el avance es de 42.973 registrados. La meta de vacunación de 141.367. Estamos a un 30% este de hoy, viernes 12 de febrero, según lo que estamos viendo en este mapa, en el cual se ve por regiones cómo va avanzando la vacunación en nuestro país. Y también vamos a conocer el último reporte del MinSA hasta el 10 de febrero, que se han registrado 4.251 casos confirmados de COVID en un rango de 24 horas. Por otro lado, 248 personas han sido dadas de alta, mientras que se registran 186 decesos. En total, en lo que va de la pandemia, se suman 43.045 fallecidos. Bueno, precisamente estamos dando la cifra de peruanos que han perdido la vida y la lucha contra la COVID-19, pero también nos ponemos a pensar cómo afrontar la familia, la pérdida de un ser querido. A veces es el papá, la mamá, los abuelos, los hijos, hermanos. ¿Qué perdemos y cómo podemos afrontar esta situación, que es muy especial, ya que no podemos velarlo, no tenemos acceso al enfermo por cuestiones de medidas de bioseguridad? Y a veces muchas personas, cuando se enteran de la noticia, luego le entregan una cajita con sus cenizas. Nos vamos a saludar a la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del MinSA. ¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido por COVID-19? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Paola. Para hablar de un tema tan importante, nuestra población viene siendo duramente afectada por múltiples pérdidas, hermanos, amigos, familiares, seres queridos en general. Todos hemos perdido cada vez más personas en esta segunda ola, ya hemos superado el número de fallecidos de la primera ola. Entonces, en ese proceso vamos a tener sentimientos, emociones encontrados, podemos no aceptar la pérdida, podemos estar muy afectados y progresivamente ir elaborando el duelo. Pero hay el mayor riesgo o dificultad que no poder procesar toda esa situación y volverse un duelo complicado. Por eso es muy importante que tomemos cuidado y atención a nuestra salud mental, a nuestro cuidado de nuestra familia y brindar las pautas y recomendaciones necesarias. Claro, pero ¿qué le podemos, por ejemplo, recomendar, doctora, cuando, por ejemplo, yo puedo perder un familiar o un amigo del cual no me he podido ni siquiera despedir porque la persona ha estado de repente en unidad de cuidados intensivos y he estado sedada y no he podido hablar con ella? No había despedida, no hay velatorio, ¿no? O sea, es como que desaparece de un día para otro. ¿Cómo procesar esa pérdida? Lo primero que hay que hacer es elaborar rituales de despedida. No podemos haber estado físicamente, pero emocionalmente la persona, su legado, su experiencia de vida, lo que ha contribuido en nuestra vida, podemos permitirnos celebrar la vida de la persona que nos ha adelantado en el proceso vital. Entonces, podemos, lo que pedimos es que con la familia, con los amigos, con los seres queridos, concertemos un ritual especial. Podría ser hacer una carta de despedida, podría ser hacer una videollamada grupal, por Zoom, por redes sociales, permitirnos decir lo que sentimos, pensamos, expresar nuestras emociones, no reprimirlas y hacer en función a nuestras creencias religiosas cualquier ritual significativo para esa familia de acuerdo a nuestras costumbres y así nos contribuye a esto, a elaborar el duelo justamente. Claro, porque eso, sobre todo, pues es una situación atípica, que no solamente con enfermos de COVID, también personas que han perdido la vida por diversas razones, por medidas de seguridad, no pueden, pues, velar ni sepultar, se puede decir, a sus familiares. ¿Cuánto tiempo puede durar ese periodo? En primer lugar, que es al aceptar la pérdida y poder superar y seguir con nuestra vida, que no es normal, pero nos tenemos que adaptar a las situaciones. El duelo es muy variable dependiendo cada persona, nuestras costumbres y los vínculos que teníamos con ella. Podría durar en un promedio tal vez de seis meses, pero algunas personas pueden tener más rápidamente elaborar su duelo, por eso es muy importante hablar de nuestras emociones, hacer todos los rituales necesarios para focalizarnos en lo bueno, no solamente filtrar lo negativo o el sufrimiento. Sin duda es doloroso las pérdidas, pero también podemos celebrar la vida y la esperanza, la luz que nos ha dejado en nuestra familia, la familia que se ha adelantado en este paso. Tengamos especial énfasis en las niñas, niños, adolescentes, las personas mayores, las personas que han sufrido un problema de salud mental o ya vienen sufriendo ansiedad, depresión o ya han tenido muchas pérdidas. Las personas también que han sobrevivido a UCI, han estado al borde de la muerte, pueden verse más afectados al escuchar malas noticias de pérdidas de seres queridos. Así es, además las personas que están en primera línea y no solamente los médicos, vamos a hablar de los policías, incluso pues hasta los periodistas que estamos todos los días conociendo detalles de la enfermedad y que damos noticias que han fallecido tal número de personas, va a llegar un momento en que también tenemos que poder conversar todo lo que sentimos, porque después se pueden haber problemas de repente para no dormir bien, ¿no? ¿Te puede dar cualquier cosa? Así es, Paola. Este es el momento en que por favor las familias prioricemos no solo la salud física, la salud mental. El Estado peruano ha vuelto a emitir una ley donde pone énfasis es que es prioritaria nuestra salud mental. Hablemos de nuestras emociones. Recuerden que el Ministerio de Salud tiene una línea exclusiva para escuchar a personas con malestares emocionales. La línea 113, opción 5, es la línea que venimos atendiendo mañana, tarde y noche a personas que vienen sufriendo pérdidas dolorosas, saliendo y que incluso pueden llegar a tener depresión, llevar a complicarse, incluso riesgo a suicida. Por favor, permitámonos priorizar nuestra salud mental, intensificamos el autocuidado. Recuerden que si nosotros hablamos de nuestras emociones, hacemos actividad física, nos relacionamos saludablemente con nuestra familia, tenemos una red de apoyo importante para que nos sostengamos mutuamente, no nos aislemos, no estemos sin un tejido comunitario, familiar. Eso es muy protector para resistir aún más lo que queda de esta pandemia. Así, juntas y juntos vamos a salir de eso. Sí, doctora, hay una línea o una manera de que las personas interesadas puedan tener una cita con especialistas como usted del Ministerio de Salud para poder hablar. Sí, por favor. Hay psicólogas y psicólogos que vienen atendiendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la línea gratuita 113, opción 5, del Ministerio de Salud. Ahí van a evaluar su caso, lo van a escuchar activamente. Si estamos en crisis, estamos muy afectados, tal vez, por la pérdida de la noticia familiar. Soy personal de salud, también estoy siendo afectado de esta situación. Estoy en primera línea, soy policía, soy persona, estoy batallando con la pandemia. Somos valientes, resilientes, pero también nos podemos agotar emocionalmente. Es importante que prioricemos eso para seguir viendo más adelante el desarrollo humano. Y recuerden que si ustedes identifican, no está durmiendo bien, se siente muy triste, demasiado triste casi todos los días, no está comiendo bien, tal vez ya está pensando en morir, por favor, busque ayuda lo antes posible. No tengamos prejuicios para acudir lo antes posible a un centro de salud mental comunitario, a un servicio especializado de salud mental. Estamos para acompañarlos. Así es, doctora. Yo creo que es muy importante lo que dice esta línea gratuita, la 113, opción 5, una línea en la cual a las 24 horas del día podemos hablar con un especialista, sobre todo poder explicarles, porque a veces hay sentimientos, sensaciones desconocidas, que no sabemos cómo canalizarlas o a quién decirle, y sobre todo es importante hablar, que eso es, nadie sabe lo que va a pasar, en realidad es la incertidumbre, pero la podemos sobrellevar todos juntos. ¿Ha aumentado el número de llamadas, de atenciones en esos últimos meses? Ha incrementado de forma significativa, casi exponencial. Ahora, actualmente tenemos un promedio de mil llamadas diarias de todos los grupos de edades, mujeres, varones, sobre todo personas adultas llaman, y sobre todo manifiestan sentirse emociones ligadas al estrés, tensión, dolor en el cuerpo, dolores de cabeza, insomnio, problemas de síntomas ya depresivos o de ansiedad, o incluso ya indicadores de estrés postraumático. Por eso, por favor, recordemos que después de esta pandemia, por el COVID-19, vienen otras pandemias, y una de ellas es el riesgo de tener más problemas de salud mental, más malestares emocionales asociados al impacto de todas las pérdidas, pérdidas del trabajo, la pérdida del estudio y todo esto, y es necesario, por favor, que cuidemos nuestra salud mental para poder salir adelante como país. Así es, tiene muchísima razón, ¿verdad, doctora Vanessa Herrera? Ella es psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del MinSA, la línea 113, opción 5, donde usted puede recibir la ayuda, por supuesto, de un personal especializado que va a poder conversar con usted, y sobre todo, pues, poder guiarlo con esas emociones que tenemos. Muchas gracias, doctora, por atendernos aquí en Hablemos del COVID. Un abrazo fuerte, sigámonos cuidando, por favor, prioricemos nuestra salud mental. Bien, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con una información muy interesante, vamos a conversar desde Israel con un médico que nos va a explicar cómo va, pues, el proceso de vacunación en ese país, cuánto ha avanzado, y ya se está comentando que casi la mayoría de la población ya ha sido vacunada. Volvemos. Muy bien, vamos ahora a hablar de Israel, pues, un país que hasta el momento está siendo todo un ejemplo en el proceso de vacunación a su población, y vamos a hablar con un médico argentino que vive en ese país, son siete horas de diferencia desde aquí. Muy buenas tardes, muy buenas noches para el doctor Alejandro Roycentul. ¿Cómo está? Bienvenido a Hablemos del COVID. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Mediodía, ¿no? Allá acá es la noche, ya, ocho y media de la noche. Sí, acá estamos a la una de la tarde. Cuéntanos cómo va el proceso de vacunación. Está leyendo, a ver si usted me puede corregir, que ya el 90% de la población mayor de 60 años ya está vacunada. Y es el 40% del país. Eso es correcto. Ya hemos vacunado el 45% de la población. Hemos ya pasado a las 6 millones de dosis de la vacuna Pfizer. Casi 4 millones de personas recibieron la primera dosis y casi 2 millones y medio de personas recibieron ya la segunda dosis de la vacuna. Claro. Así estamos. Pero ha sido, sobre todo, un proceso, lo que yo veo, muy ordenado. ¿Ha sido para usted fácil? ¿Tiene un registro mejor de la población? Nosotros somos una población relativamente pequeña, 9 millones de personas, donde prácticamente desde que se creó el Estado de Israel, se organizó un sistema de salud nacional y social, donde cada ciudadano pertenece a este sistema de administradores de salud, que estos últimos años, hoy en día hay cuatro administradoras de salud, que son nacionales, son sociales. Absolutamente toda persona que vive acá en el país tiene, todos los ciudadanos son socios automáticamente de estas administradoras y en los últimos años, por supuesto, esto es un sistema, una red computarizada, digitalizada, que es muy fácil llegar a cada una de las personas y controlar en el instante lo que está pasando en cualquier parte del país, con cualquier persona. Además, yo quiero sobre todo destacar, bueno, también que está la colaboración de la población. Yo he estado en Israel y en los cuales ustedes ya están preparados también para cualquier tipo de emergencia, ¿no? Es eso lo que hay que destacar, ¿no? En los cuales la pandemia es también una emergencia más en la situación también que vive el día a día en Israel. Sí, eso es cierto. En parte, como lo estás comentando, de que la población es muy, vamos a decir, bastante doctrinada, sabe lo que es un peligro, ¿no? Como una guerra, como problemas de seguridad, de terrorismo. Pero en este momento, por supuesto, que existe la solidaridad mutua que hay que tener en estos casos. Por supuesto que la población que se vacunó a principios fueron más de 60 años. Como decías, casi el 90% de la población está vacunada. En mi hospital, por ejemplo, 95% de la gente del hospital, trabajadores de la salud, de enfermeras, secretarias, todo lo que trabajan en hospital, están vacunados. Estamos vacunando prácticamente de 16 años en adelante a toda la población. Porque ya la población de riesgo ya está prácticamente toda vacunada. Lo que nos está vacunando, por supuesto, por ahora son niños. A pesar de que ya dieron la orden de que niños de pequeños, menos de 16 años, que tienen algún problema médico, inmunológico, sí que se los puede vacunar. Por ejemplo, chicos con niños con cáncer, se los puede vacunar, tienen permiso. Evidentemente, por supuesto que es muy importante el cuidado personal, el distanciamiento social. El hecho de tener la vacuna no significa que el país está abierto. Estuvo hasta esta semana todavía. Estamos en un confinamiento bastante estricto. Recién esta semana se empezó a abrir un poco. Estamos casi hace un año, desde marzo, con todo lo que es los negocios, teatros, cines, espectáculos, deportes. Está todo prohibido desde marzo. No tenemos ningún tipo de espectáculos y recreaciones de ese tipo. Los restaurantes y bares están cerrados prácticamente desde marzo. Solamente fueron abiertos y cerrados para take away, no para sentarse. Claro, para recoger y llevar. Está complicado, sí. Yo quiero preguntarle, ustedes se están siendo vacunados con Pfizer, ¿no? Sí. Con Pfizer. Y la vacunación está incluyendo también a los, por ejemplo, solamente a los israelitas, también estamos hablando de árabes que viven en Israel, de otra religión también. El sistema de salud de Israel no distingue entre árabes y judíos. Es un país con muchas religiones. Por supuesto que es la cuna del cristianismo, del judaísmo, de los musulmanes también. O sea que acá hay una... no hay diferencias en ningún tipo de... en absoluto. Es un país democrático. Es más, es la única democracia de Medio Oriente, ¿no? O sea que somos el ejemplo un poco para esta zona, lo que es una vida, una convivencia, una democracia pura. Y justamente, como te decía, el sistema social, acá nadie... es más, gente que está viviendo acá en Israel, turistas que quedaron acá, gente que no son ciudadanos también están recibiendo la vacuna porque Israel no va a dejar afuera a gente que está viviendo acá y no la va a vacunar. Así es. Yo también quiero saber cómo es la reacción. Hay gente también que no quiere vacunarse y si han tenido casos de reinfecciones luego de la vacunación. Sí, eso es muy importante lo que decís, porque hablabas antes de la psicología de las personas. Es un poco extraño, ¿no? Porque la gente grande, que la gente estaba con riesgo de más de 60 años, como te decía, prácticamente toda la gente se vacunó. Gente de mi edad, entre 50 y 60 también. Hay un núcleo de gente, vamos a decir, entre los 20 y 40 años, que tienen una cierta seguridad personal de que no les va a pasar nada. Tienen menos aceptación por la vacuna, no tanto por teorías conspiratorias, como se ve en las redes, sino por el hecho de sentirse seguros como que a ellos no les va a pasar. Entonces, hay un poco, hay menos respuesta, una respuesta menos importante como hubo con el resto. Y con respecto a las infecciones, la gente que hoy en día está internada grave en los hospitales, son gente que o que no se llegó a vacunar, o que se infectó poco tiempo después de recibir la primera dosis, acá son dos dosis importantes, y hay un 0.4% de gente que se infectó, que recibió las dos dosis. O sea que, evidentemente, la vacuna es efectiva. O sea, ¿se podría llegar, como se estaba hablando, la llamada inmunidad de rebaño antes del mes de mayo? Eso sería si logramos vacunar más o menos al 90% de la población, que eso es algo que parecería que no sé si va a llegar. Estamos hablando de un 30% de niños que no se van a vacunar, aparentemente. O sea, que estamos hablando que más o menos en marzo, abril, estaríamos... Ya ahora estamos en 46%. Yo calculo que el tema tendría que ser, también el régimen tendría que ser, también la vacunación, calculo que vamos a llegar a un 60%, un 70%, junto con ciertas medidas de aislamiento, confinamiento, y, por supuesto, con estas medidas de las mascarillas y los contactos, y, por supuesto, evitar grandes aglomeraciones como las canchas de fútbol o grandes cosas, que, como en todas partes del mundo, el gran problema del país es el trabajo, el trabajo sobre todo de la gente autónoma, que está sin trabajo ya casi un año. Por supuesto que el gobierno de Israel se ocupó de darles una cobertura mínima de lo que es el Seguro Nacional. O sea, que toda la gente que está en relación de dependencia está recibiendo sueldo. Hay un 25% de desocupación en este momento. Antes de la pandemia había un 6%. Fíjate que el 25% es un montón, es una cifra muy alta. Y esa gente que está en relación de dependencia está recibiendo, tiene la promesa hasta junio de recibir un Seguro Nacional para que no caigan económicamente. El gran problema, obvio, que son los autónomos que tenían sus negocios. Bueno, ellos son las personas que están más afectadas y que esperemos que pronto podamos abrir el comercio para poder empezar a reanudarlo. Bueno, yo quiero agradecer a vos al doctor Alejandro Rezintul, que está en Israel. ¿En qué ciudad está? ¿En qué zona? En la ciudad es Zafet. Zafet es la cuna de la Kabbalah. Está en la montaña mirando al lago de la Galilea. El famoso lago de Galilea, que ustedes bien lo conocen, donde Jesús predicó en sus aguas. Y ese es el espectáculo que veo día a día desde mi hospital. Es maravilloso. Maravilloso. Bueno, bueno, veamos si realmente Israel logra esta vacunación y que realmente se compruebe que vacunando la mayor cantidad de gente, de población, se pueda lograr esa ansiada inmunidad contra la COVID-19. Realmente, pues esperemos que sean resultados positivos. Si ustedes están utilizando la vacuna de Pfizer, bueno, y esperemos que sea la solución a este grave problema que vivimos lamentablemente el mundo entero. Sí, evidentemente sabemos que no es la única vacuna que funciona. Está la moderna, está la... No voy a nombrar todas las vacunas que hoy en día están en Sudamérica, como en Perú, que llegó también ahora la vacuna de China. Y bueno, evidentemente las vacunas andan. Y es importante también saber que la gente sepa que las vacunas no dan un 100% de inmunidad. A veces dan 95%, hay gente que recibe un 65% de inmunidad. O sea que a pesar de recibir la vacuna, hay que seguir cuidándose por un tiempo hasta que se vea que el virus nos deja tranquilos, en paz, y seguir nuestras vidas. Así es. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos conocido un poco más cómo va la campaña de vacunación en Israel. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en Hablemos del COVID. Gracias. Hasta siempre. Chao. Chao. Muchas gracias. Bien, nosotros ahora vamos a hacer una nueva pausa, dejamos campañas de vacunación y vamos a hablar de la educación. Cómo se adapta al contexto de la pandemia. Sepa cómo postular a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y desde México también un valioso testimonio de una madre de familia quien a sus 52 años ha aprendido a utilizar las redes sociales para trabajar en casa. Todo un ejemplo. Volvemos. Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema muy importante que es la admisión en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es un proceso de admisión que no ha parado, que continúa pese a la pandemia. Y vamos a saludar a Lucía Lora, es directora de la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a Hablemos del COVID. ¿Cómo va a ser este proceso de admisión en esta oportunidad? Hola, Paola. ¿Cómo estás? En primer lugar, saludarte y agradecerte la invitación. Bien, sí, efectivamente. Nosotros, cuando empezó la pandemia, bueno, más bien dicho, cuando declararon la primera cuarentena en marzo del año pasado, estábamos a punto de tomar el examen de admisión. El examen de admisión empezaba el lunes siguiente. Tuvimos que postergarlo, efectivamente. Sin embargo, llegamos a llevarlo a cabo, valga la redundancia, unas semanas después. Hemos aprendido mucho en el año anterior, en el 2020, en relación a los procesos educativos a través de los medios virtuales. Y este año 2021 ya estamos un poco mejor preparados, con muchos aprendizajes adquiridos. Y vamos a llevar otra vez, por segunda vez, por segundo año consecutivo, a cabo el examen de admisión de manera virtual. Así es. Para las tres carreras que tenemos, sí. Así es. Hablemos de diseño escenográfico, actuación y educación artística. ¿Hasta cuándo tienen los plazos y cómo va a ser? ¿Va a ser entrevistas online? ¿Van a enviar videos? Bueno, las inscripciones están abiertas hasta el 25 de febrero. El día 3 de marzo vamos a tener cuatro sesiones con todos los postulantes para hacer un proceso de inducción al uso de las herramientas que vamos a utilizar para llevar a cabo el examen de admisión. El examen de admisión consta de tres partes. Una primera parte, que es el examen de aptitud artística, que es diferente para cada una de las tres carreras. Y ellos efectivamente van a tener que grabarse, ya sea desde el celular o desde una computadora, van a tener que grabar un video que nos van a tener que enviar en un formato que les vamos a indicar. Tanto si van a diseño escenográfico, porque van a tener que grabarse realizando dibujos y realizando bocetos y diseños, como en el caso de actuación y educación artística, que van a tener que grabarse realizando una escena. Esa es la primera parte. Luego, esa es eliminatoria. Luego, es la segunda etapa del examen de admisión. Es la que llamamos de redacción y juicio crítico, que es la parte académica, más académica del examen de admisión. Y que se va a llevar a cabo a través de nuestra plataforma académica, que es el Q10. Esto me parece que va a ser el 18 y 19 de marzo. Y finalmente, la prueba psicológica, que no es eliminatoria, es simplemente para conocerlos y conocerlas mejor. Me refiero a nuestros y nuestras futuras y futuras ingresantes. No, claro. Y además, sobre todo, es adaptarse a los nuevos medios. Ahora, el colegio, los cursos que uno puede llevar, todo es... Hay que variar, hay que adaptarse a eso. Pero yo creo que el tema de la actuación, sí se puede realmente ver cómo funciona, además, ante cámaras. Si es que quieren postular para la televisión o el teatro. Pero sobre todo es eso, que pese a los problemas que pueden haber, continúa el entusiasmo de los jóvenes por estudiar actuación y artes dramáticos. Sí, increíble. Es increíble. Hemos tenido más estudiantes que el año pasado en la prensa, que es el programa que tenemos de nivelación académica. Y esperamos contar también con más postulantes este año de los que tuvimos el año anterior. Y esto, claro, el año pasado se inscribieron para el examen de dimisión en pre-pandemia. Y el año pasado hubieron pocos estudiantes que cuando inició la pandemia decidieron no postular, porque nosotros les abrimos esa posibilidad. Les dijimos, entendemos la nueva situación. Si ustedes prefieren reservar su derecho de postulación, pero el año siguiente no hay ningún problema, háganlo. Pensábamos que la mitad de los postulantes iban a desertar, pero no fue así. Ha sido como un 5% más o menos de estudiantes que decidieron postergar nada más. Muy bien, me parece maravilloso. Yo creo que sobre todo es una muy buena oportunidad y además yo creo que eso también te ayuda a trabajar tus emociones. ¿No? ¿No? Claro, ahora que estamos en una situación de encierro, es muy importante poder conectar con los otros y las otras. Y las herramientas virtuales, esa es una reflexión que a mí me aparece, bueno, a partir de la pandemia efectivamente, a partir de la cuarentena específicamente. Pero las herramientas virtuales estaban siendo vistas como elementos de deshumanización. Yo creo que lo que está pasando ahora, el fenómeno que se está dando, es que tanto las herramientas tecnológicas como los medios virtuales de comunicación se están humanizando. Justamente porque necesitamos contactarnos con los otros y las otras. Y porque les estamos dando otros usos. Estamos acercando el arte a los medios tecnológicos y virtuales. Estamos acercando la educación que también la estamos realizando por medios tecnológicos y virtuales. Entonces, creo que se está dando un fenómeno de cambio ahí en torno a las herramientas. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a Lucía Lora, directora de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Gracias por estar en el programa y nosotros rápidamente vamos a ir a hacer una pausa y vamos a volver con una historia desde México. Es una mujer que redactó su trabajo con ayuda de las redes sociales usando solo su teléfono celular. Ella nos va a contar su experiencia. Muy bien, para muchas personas esta pandemia no ha sido todo solamente sinónimo de muerte o de enfermedad. También ha sido sinónimo de reinvención. ¿Qué hacer para poder salir adelante? Vamos a contarle el caso de una mujer en México que ella realizaba manualidades y las vendía en la calle. Pero por lo que está pasando y por la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero se reinventó y a través de solamente un teléfono celular empezó a grabarse y con los videos de manualidades ahora puede dar clases en el mundo entero. Voy a saludar a la señora Fátima del Rosario Villarreal y es emprendedora y sobre todo, ¿qué significó para ella reinventarse? Y ahora pues todo su manejo y todo su arte se conoce a través de redes sociales. ¿Cómo está Fátima? Hola, muy buenas tardes, Paula. Pues aquí estamos presentes desde México y tratando de sobrevivir y de seguir siendo positivas a través del trabajo. ¿Cómo te animaste a poder empezar con esos videos? Bueno, mira, te cuento rápidamente. Mi canal tiene creado seis años, solo que no lo había tomado así como que tan en serio, digámoslo así, de una manera para seguir trabajando. Viene la pandemia y tuve que retomar de verdad con mucha más fuerza a tal grado que ahorita ya casi llevamos los 10 mil suscriptores. Gracias a Dios. Y como tú mencionas, puedo dar las clases en línea a través del mismo canal y así la gente, pues bueno, me va conociendo y va saliendo un poquito más de trabajo, invitaciones a trabajar a través de las mismas aplicaciones en otros grupos. Pero y además, sobre todo, ¿qué sientes? el poder que a través tuyo muchas personas pueden cambiar su vida, pueden reinventarse, como tú. Así es. Eso es algo que yo creo que es una de mis características. Las chicas que tengo en mis grupos de Facebook, que es también otra de las aplicaciones que utilizo, de todos los medios, siempre les digo que sean positivas y que no terminen de aprender. Cada día aprendemos. Así seamos las que tengamos más técnicas, cada día, cada día aprendemos más y que en base a nuestro trabajo y en base a nuestro positivismo podemos salir adelante, claro que sí. Y tú enseñas, solamente estoy viendo como cerámica en frío, ¿qué tipo de manualidades también enseñas? Básicamente, es una de las técnicas, pero mi canal tiene diferentes manualidades. Yo lo que hago aquí más es trabajar el foamy de una manera termoformada, o sea, le doy calor a la pieza para ir formando diferentes figuras. Esa es, digamos que un 70% de mis manualidades. No, y además, sobre todo, lo importante que es que has tenido que aprender con, bueno, no sé si sigues utilizando el teléfono, pero que has tenido que aprender un poquito de iluminación, ¿no? De cómo ubicar la cámara, de cuándo tiene que durar un video, ¿no? Yo creo que se aprende con la práctica. Exactamente. ¿No? Así es. Sí, yo solita, porque como mencionaba una amiga algún día, la brecha generacional nos estaba dejando atrás, entonces, imagínate, empieza la pandemia aquí en México en marzo, llega mayo, y en verdad, yo me estaba viniendo para abajo, porque dije, ¿y ahora cómo voy a hacer, no? Sí, yo utilizaba mi computadora para grabar mis videos, mi celular para editarlos, para igual subirlos a la plataforma, pero un conocimiento así al 100%, te puedo decir, el día de hoy todavía no lo tengo. Tuve que conseguir un aro de luz y diferentes cositas así, poquito a poco, dejando de hacer otros gastos, invirtiendo un poquito más para también darles un producto de calidad y como bien dices, aprender cuánto debe de durar un video para que así la persona que los está viendo no se aburra, ¿no? Y tenga un poquito más de rapidez al estar aprendiéndolo sin dejar de lado el dar las indicaciones adecuadas para que realicen el proyecto y tengan un 100% de satisfacción. Mira, Fátima, entonces, antes de despedirnos, tus redes sociales y dónde te pueden escribir, porque seguramente muchos peruanos también quieren aprender. Claro que sí, con mucho gusto. El canal de YouTube es Cositas Fabi y me pueden escribir a la página es taller Cositas Fabi. Así me pueden encontrar en Facebook y mis redes sociales igual también me pueden buscar en Instagram Cositas Fabi 69 y con mucho gusto les puedo orientar y apoyar en cualquier duda que tengan para seguir sobresaliendo en lo que es esta pandemia. Muy bien, yo quiero agradecerte. Muchas gracias, Fátima del Rosario Villarreal. Saludos a México, un país tan lindo y por supuesto, gracias por estar con nosotros en el programa. Antes de despedirme, me coloco mi mascarilla y el mensaje es seguir protegiéndonos mucho. Adelante, Jennifer Cerecida. ¡Gracias!